El aplauso tiene que ser merecido de verdad, merecido porque ustedes de verdad los suscriptores, espectadores que están con nosotros al arribar a esta hora de la noche, como cada noche de lunes a viernes, todos nuestros grandes seguidores, espectadores que confían, que se suscriben a este contenido de Adoni TV Show, es esencial de verdad nosotros tener ese compromiso de llevarle a ustedes un contenido para entretener, un contenido para mantenerse informado también porque hacemos ese combo, compactamos, hacemos ese empate ahí, empatamos toda esa cosa y buscamos y rebuscamos para estar bien al día con ustedes, por eso ustedes siempre los amables espectadores y les pedimos a ustedes que se suscriban a este canal, a este canal Adoni TV Show que es un contenido para entretener, un contenido para que la noche sea placentera aquí en nuestro país y en todo el resto del planeta, de verdad, todo el mundo, la diáspora dominicana siempre pendiente, que les damos un saludo muy especial siempre por ustedes estar con nosotros. Ahí en pantalla, amables espectadores de Adoni TV Show, está el teléfono para que ustedes puedan hacer su llamadita, puedan concatenar con nosotros para opinar sobre los temas que vamos a tratar aquí en este contenido de Adoni TV Show. Nosotros vamos a tratar de seguir, 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 seguir la rutina de mejorar que es nuestro norte, ese es el camino a seguir, de verdad, nosotros nos estamos fortaleciendo, estamos organizando algo que ya está al doblar de la esquina de parte de la producción, de parte del CEO de Adoni TV Show, que ya está en reuniones para nosotros hacer el gran relanzamiento, a espéralo pronto ya en días, el relanzamiento del contenido real de Adoni TV Show. Bueno y vamos, vamos a hacerle un llamado de entrada, de entrada, de una manera frontal, como siempre nos caracteriza siempre en este contenido de Adoni, de darle consejo, nosotros que tenemos experiencia de tantos años, más de 30 años en la comunicación y ya con el ojo clínico que tenemos, podemos ver más allá de la curva. ¿Qué yo puedo decirle a ustedes? Darle un consejo, elegir a un amigo, a un talento de la comunicación de muchos años, Michael Miguel Holguín. Atención Michael Miguel Holguín, te he visto durante toda tu carrera, pero en los últimos tiempos he estado dándote consejo y tú pareces que no le ha dado, le ha puesto atención. Michael, presentar en televisión, atención Michael Miguel Holguín, mi amigo, mi hermano, presentar en televisión no es lo mismo que animar en un escenario abierto. Llámese animar, esperar la fiesta de fin de año de Telemicro, que es en el malecón, donde es con un público abierto, al aire libre o un teatro, lo que sea, para tú presentar un programa de televisión, Michael Miguel Holguín, llámese de extremo a extremo, o X o Y, hay que tener otro nivel, otra ponética, Michael Miguel Holguín. Te lo reclama alguien que sabe de televisión, porque tú sabes, Michael Miguel Holguín y amables espectadores de Adonis TV Show, que yo de televisión sé, porque he trabajado en todos los canales importantes, grandes ligas de aquí, de la capital y del país. Entonces, escucha mi consejo, Michael Miguel Holguín, parece que todavía tú no has podido diferenciar que es presentar en televisión y animar en una tarima. Y tú estás, Michael Miguel Holguín, óyeme bien de frente, te lo estoy diciendo, cuando te veo animando o presentando, de extremo a extremo, te veo en una tarima con 50.000 personas delante. Vamos a escuchar esta llamadita, vamos a ver quién está aquí con nosotros, de entrada en Adonis. ¡Adelante, buenas! Buenas, está en el aire en Adonis TV Show. Buenas, buenas. ¿Con quién tenemos el placer y de dónde nos llama? De New Jersey, estamos hablando. De New Jersey, Lisandro, ahí está, de New Jersey conectado con Adonis TV Show. Adelante, hermano, tu nombre, tu nombre. Luis Miguel. Luis Miguel, te escuchamos, el mundo te escucha, adelante. ¿Cuál es el tema que tú entraste? ¿El tema de ahora? Sí. Yo le estoy dando un consejo a Michael Miguel Holguín, que cuando está presentando el programa de televisión de extremo a extremo, se transporta, cree que está en un escenario abierto, donde hay un público que lo está viendo de 40 o 30 o 20 mil, con esa estridencia, diciendo, ¡y amables espectadores, televidentes, que esto y que lo otro! No, presentar televisión y animar en la calle. Lo que pasa es que Michael Miguel es un resentido, es un resentido, Michael Miguel. ¿Por qué tú le llamas así? ¿Por qué? Es un resentido lo que es. Pero explícate. Y él tiene que entender que ya la banda cambió, ya. Sí. Ya, mire, yo lo que veo en YouTube, ya, yo lo que veo es tu contenido, ya lo foco. Ajá. Pero no me llevo de izquierda a la parada, ¿verdad? Tú me tiras puño a los focos, a los focos te tiras a ti. Yo no le paro nada de eso, porque yo sé que al final todo ese checho. Eso es contenido, eso es contenido. Pero entonces a gente lo que son los más resentidos, tú dices. Sí. Yo soy viejo, el checho y el ganchilla, todas esas gentes son los más resentidos. Ajá. Entonces, ¿qué tú crees de la razón, del llamado que le estoy haciendo a Michael Miguel, que está confundido con lo que es presentación, presentadores de televisión? Pues el Pachá le pasó el rollo a él hace mucho, porque el Pachá se adaptó y el Pachá hace cosas solo de él. Él no está metido en telemicro, no tiene nada propio de él. Bueno, pero ya tú, lo tuyo es como personal contra de Michael Miguel Orlin, que yo veo como algo personal. ¿Qué tuvo que Michael? Michael es una persona buena, Michael es un buen amigo, un talento, lo que hay que llamarlo. No, lo que pasa es que, mira, yo me identifico mucho con a los focos, porque el tipo ayuda, ayuda su contenido, el tipo como lleva un orden, tú me entiendes, ayuda a la gente, da trabajo, el tipo. Ok. Y ni él realmente contra los focos. Entonces, eso es lo que pasa. Yo soy enseguida el pool de los focos y el contenido tuyo también. Qué bueno. Es como me hace el sonido. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú me entiendes? Sí. Ah, pues está bien. Eso es lo que pasa. Está impresionado con él, ¿eh? Déjame decirte, aprovechando tu llamada ahora, quiero decirte, Loti, que el Pachá, para poner claro esto, el Pachá le lleva a Michael Miguel Orlin como animador o como presentador, como lo quieran poner. Ahora, le lleva haciendo el trabajo. ¿Dónde el Pachá embarró su carrera, manchó su legado con su comportamiento, con su comportamiento, enlodó su carrera? ¿Tú lo crees así también? Claro, claro. Lo que pasa es que el Pachá tiene un problemita. El Pachá es hombre bueno. Sí. Pero el Pachá no le compra ni una cámara que ahí uno ve, se devolve y habla y habla cosas de gente que no se puede, de presentadora, de esa mujer élite, tú no entiendes, que no está. Sí. Mira lo que una vez que fue así el filtro y habló junto de su presentador y que tuvieron que entregar, que se yo, ¿qué tú me entiendes? Eso no está. El Pachá hay que perdonarlo porque... El Pachá es bueno. El Pachá hay que perdonarlo porque él mismo dijo, tú viste los videos donde en su programa él dijo que él no sabe cómo está vivo de tanta vaina que se ha metido. de que... Él lo dijo él. Ahí está el video. Y que él habla de verdad o así no le para nada. Eso es lo que pasa. El Pachá es un alma de Dios. Un alma de Dios. Buena gente. El Pachá la metió en la mano. A lo poco le metió la mano porque lo llevó a trabajar para allá. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué a lo poco le sacó el pie? Porque se dio cuenta que el Pachá no estaba derecho. El Pachá. El Pachá está pisoteando. Es que en realidad, mira, oye lo que pasa. El Pachá se va a todo. Ese público ya lo coge. Pero tú sabes que es un público como que no está como con el Pachá. Como que no va el Pachá. El Pachá se va a todo. Ese programa. Sí, claro. El Pachá se va a todo. Tú ya lo querías. Y eso con el Pachá se fue. El público estaba comentando. No, no. Sí. Pero el Pachá es una parte de Nueva York. ¿No entiendo? A él le gusta eso. Y da pena. Hace el programa ya a las viejas semanales. Eso es lo que le gusta. Y da pena, hermano querido, que el Pachá al echarse la paloma ya en la potrimería de su carrera. O sea, no que se está acabando su carrera. Sino que ya él tiene un nombre consolidado y que él lo haya pisoteado así de la forma como él se ha manejado desproporcionadamente. Un aporte... Mira, mira. ¿Te digo la verdad? Sí. Lo que yo te voy a decir es lo mismo. Todo el mundo lo sabe. Mira, ya el Pachá tiene ese caso. Porque ya el Pachá ya todo el mundo lo conoce. El Pachá viene ese de boda. Ya la gente no le hace caso. La gente le cae atrás. Sí. Por el que está... Porque yo lo que pasa. Lo que tú digas por ese micrófono inspira a gente que está bárbaro de allá atrás. Sí, eso es verdad. Por eso es que el comunicador tiene que tener cuidado con lo que dice. Sí. Mira, mira a su compañero Emilio Ángel. Emilio Ángel es que sobó una pistola en el aire en pleno programa y está sancionado. Porque es que ellos no saben manejarse. Emilio Ángel es que sobó una pistola. Es que sopa mal. Sí. Porque entonces tú estás llevando un mensaje de que cualquier hombre puede hacer lo que sea con una pistola. Sí, ¿no? Y por un medio de comunicación. Por un comunicador tú tienes que manejarte. Sí, sí. Hay que respetar el medio. Hay que respetar la profesión. La comunicación hay que respetar. Claro, porque mira. Mira, tú eres comunicador de muchísimos años. Sí. Y lo que tú digas en ese micrófono es que hay gente que te va a caer atrás por lo que tú digas. Por eso es que tú tienes que saber lo que vas a decir bien. Reciclar y analizar bien lo que voy a disparar para adelante. Lo que tú vas a decir. Porque mira, mira a los pocos. A los pocos le mando un par de seguidores atrás a cualquier gente hiciéndole un par de baile. Ajá. Por eso mismo. Porque mira a los pocos. Todo el mundo ha hablado más de a los pocos que se llegan a los pocos. Pero a los pocos hacen muchas cosas que mucha gente no hace. Sí, eso es verdad. Mucha gente no hace. Eso es verdad. Pues gracias mi hermano. Gracias por tu aporte de tu llamadita al programa de este contenido. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Gracias mi hermano querido. Gracias por tu llamadita aquí a este contenido de Adonitv Show. Claro, miren, yo siento una vergüenza grande, ajena, muy grande por Frédéric Martínez el Pachá. Ustedes saben la calidad. Óigame a mí que yo sé de esto sé yo. Yo sé apreciar un talento de vanagloriar, resaltar cuando usted hace algo, lo hace bien o lo hace mal. Yo sé discernir. Yo sé poner una cosa aquí y ponerla aquí. La experiencia de los años me ha dado esa habilidad a mí para yo poder decirle a ustedes que aquí en el país, en Latinoamérica, en todo el hemisferio, usted le busca un talento igual para ponérselo al lado a Frédéric Martínez el Pachá. Talento como animando, animando en un escenario abierto o haciendo comunicación o presentando. Usted lo pone y el Pachá deja a cualquiera sentado, pero comunicando. Pero si usted deja que el Pachá se desproporcione, deja que el Pachá que se salga de lo que es la ética de la comunicación, ahí mismo coge el Pachá y se desmorona él mismo. porque si si Frédéric Martínez se concentrara a hacer lo que verdaderamente se tiene que hacer con la ética de la comunicación, de la animación, cuando usted está animando delante de una tarima, o sea, delante de un público, usted tiene que animar a ese público pero con ética, con decencia, con educación. Porque el Pachá, el Pachá, es bueno, cada vez que yo, déjame yo, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, para que ustedes me entiendan, lo voy a buscar aquí, el Pachá, ok, déjenme ese chancecito, a ver, el Pachá, aquí lo voy a poner para que ustedes, déjame ver, dice aquí, vamos a ver, el Pachá, vamos a ver, vamos a ver si yo puedo concatinar aquí, vamos a ver, a ver si, ok, aquí mire, esto es así, ¿saben por qué le voy a poner este corte? Para que vean que no me estoy equivocando, que toda la persona que llamó, el amigo espectador que llamó, y lo que yo estoy diciendo, o lo que estamos diciendo de Frederick Martínez el Pachá, no nos estamos equivocando, Frederick Martínez el Pachá, si él se hubiera sabido manejar, todos los premios, todos los premios cuando se trata de hablar de un animador, de un presentador, había que darle ese premio a Frederick Martínez el Pachá en la mano, pero Frederick Martínez ya, los premios nuestros, llámese premios soberanos y otros premios de Latinoamérica, tener a Frederick Martínez el Pachá en un escenario, llamarlo para reconocerlo, darle una estatuilla, ya le proporcionan, es una vergüenza para el premio, porque como usted me va a decir, amables espectadores de Adonis TV Show, de que una persona con tanto talento, inteligente, en un aspecto, y bruto para otro, se va a despachar diciendo, diciendo, lo que él va a continuación a expresar aquí en este contenido, vamos a ver. Entonces, entonces, dígame usted, dígame usted si yo tengo la razón, sí o no, usted me va a decir, mamola, te equivocaste, tú eres un loco, dígame, había, había la necesidad, eso fue, amables espectadores, déjeme decirle, coño, pero quédate quieto ahí, coño, creo que tú tanto bajas, pues me va a hacer sentarme, baja la mesa. Dígame usted, amables espectadores, si yo tengo la razón, sí o no, había necesidad de que el Pachá, en un programa meridiano, en un programa meridiano, donde está la familia reunida, un sábado, comiendo todo ahí, o reposando, de Pacharse, usted sabe cuánto, cuántos jóvenes veían al Pachá como el animador, y se podría, podría inspirarse en él, pero al escuchar el Pachá decir en su propia, de su propia boca, decir, que él no sabe cómo está vivo de tanta vaina que se metió por la nariz, entonces Alebueno que está ahí, Alebueno dijo, y el Zafiro también, y también dijo, el Pachá dijo, Fernando Villalona, o sea, que Pachá, tú no sabes lo que es comunicar, mira, si hay algo que se parece, si hay algo Pachá que se parece a un profesor en una aula dando clase a los niños, a los estudiantes, es un comunicador, Pachá, es un comunicador cuando tiene este micrófono Pachá, porque el comunicador, yo estoy hablando aquí y el mundo me está escuchando, por ejemplo, pueden haber niños que me están escuchando y me están viendo y se van a llevar de lo que yo pueda decir por aquí, por eso que la comisión, por eso existe la comisión de espectáculo público y radioponía, para regular la forma de cómo comunicar la ética de la comunicación Pachá, porque eso, déjame decirte Pachá, si yo hubiera sido director de la comisión de espectáculo público y radioponía, al tú decir eso Pachá, lo que dijiste en el aire, mi madre Pachá, que yo te hubiera suspendido por tres o cuatro, cinco meses de trabajar en radio, trabajar en radio, trabajar en cualquier canal de televisión, televisión convencional o lo digital, mi madre Doña Mamora que está viva Pachá, que si yo hubiera sido el director de la comisión de espectáculo público, al tú despacharte Pachá, al tú despacharte Pachá con esto, con esto Pachá, yo te hubiera suspendido. Gracias a los muchachos, a los músicos, bendiciones para todos. Hay que pedirle a Dios para que rescate a esos muchachos. A Chichi. Sí. Porque nosotros nos la metimos todos, pero Dios nos bendijo, no sé, porque, no, no, de verdad, con la droga que se metió Emilio Ángel, el Ebueno y el Pachá, es para que nosotros viéramos muertos. Chablo, sí, míralo, ese fue el final de tu carrera, Pachá, digo, tú vas a seguir, Pachá, tú vas a seguir, pero el final de tu carrera, de uno, van a gloriarte como comunicador, de, 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 el estandarte a seguir, ya ahí finalizó, eso fue una estocada mortal, Pachá. Tengo una llamadita, vamos a ver aquí El placer es nuestro, ¿con quién y de dónde nos llama? Mamola. Sí. ¿Cómo está Mamola? Un placer, ¿de dónde nos llama y tu nombre? De Santiago, Rafael. Rafael, te escuchamos, el mundo te está escuchando, adelante Rafael. Rafael, dice que te dejo un culo y a los pocos, te ponte. Ah, te voy a explicar, más adelante, más adelante, te voy a explicar, ya casi mente, estoy en los minutos finales y ahí voy a hacer el contenido, ok. Ah, sí, ok, ya, pues está bien, pues gracias, gracias por tu llamadita, gracias por tu llamadita, gracias a todos los que están con nosotros, ahí está nuestra línea telefónica, puede seguir marcando, puede seguir marcando, miren, miren, yo que soy, soy comunicador empírico, usted sabe bien, lo que conocen, más o menos, lo que me quiero, de cómo me quiero expresar, empírico, que no soy, no soy formado de una academia, que yo soy empírico, para explicarle a lo que no saben lo que es empírico, que es cuando usted mismo decide, usted mismo decide ser alguien o ser algo en la vida, yo lo logré, yo quise ser comunicador de una manera empírica, que no fui a una universidad, que no fui a una escuela de locución, y yo mismo dije, voy a ser comunicador, de una manera empírica, vuelvo y repito, para que me entienda, y yo, a mí se me podría, se me podría, se me podría perdonar, despacharme con una, con una desproporción, así como la que hizo despachar, bueno, la gente podría decir, mamola hay que perdonarlo, porque es un loco, porque mamola no estudió, mamola no sabe lo que es la comunicación, y usted sabe cuánto me costaría a mí, a mí, vamos a suponer que yo estuviera en consumo, que Dios me libre de mal, que ustedes conocen mi legado, saben cómo yo me he comportado, saben, saben, saben ustedes, que yo, que no fui a una universidad, ni remotamente, vamos a suponer que yo estuviera en consumo, que Dios me libre de mal, vuelvo y repito, decir, que yo, que yo, no sé cómo yo estoy vivo, no sé cómo yo estoy respirando, de tanta vaina que me he metido por la nariz, y el Pachá lo dice como, una celebración, el Pachá, oigan bien, lo dice como, como, un logro, un logro de vida, lo dice el Pachá, oigan bien, que fue la estoscada mortal, Pedro y Martín el Pachá, que tú le diste a tu carrera, digo, en mi óptica, desde mi óptica, yo vi como una estoscada mortal, tú, Pachá, tú, tú puedes ir a un licor, una vaina, a un laní, a una disco, compartir con, con un grupo de amigos, y tú lo puedes decir ahí en el grupo, pero Pachá, decirlo en pleno, en pleno programa, en el aire, donde se está viendo el mundo, Pachá, eso fue, eso fue enterrarte vivo, Pachá, sí, enterraste tu carrera, Pachá, Pachá, Pachá y Martínez, de verdad, claro, no, no es otro, no se puede decir otra cosa, miren, miren como lo está viendo, el comunicador empírico, el que no estudió, yo que no tengo la capacidad, que el Pachá tuvo, porque estudió comunicación, y otros, y otros comunicadores, por ejemplo, como Emilio Ángel, que creo que estudió, no sé si, si él es profesional, Emilio Ángel, Emilio Ángel, sacó una pistola, y la asobó en el aire, en ese mismo programa, cosa, ustedes creen que yo lo haría, cuando yo le vivo diciendo a Lisandro, Lisandro, en el otro programa de Cogiendo Pique, Lisandro, por Dios, chanceame, que tengo niños, que me están viendo este contenido, bueno, ya en este par de minutos que me falta, le voy a decir, le voy a decir ya, para concluir, que nos vamos, amables espectadores, anuncio, de una manera enérgica, de una manera, ya formal, ya concluida, que se sepa, le retiro mi amistad, me desvinculo, de ser amigo de la amistad, que disfrutaba, del gran comunicador de estos tiempos, el CEO del Edificio Rojo, te retiro Santiago Matías, mi amistad, Santiago Matías, si quieres bloqueame, Santiago Matías, hasta hoy, hasta hoy escuchará, oye, escuchará, ya finalmente, yo dirigirme, hacia ti, en el chat de WhatsApp, ahí, en comunicación, hoy es el último día, que te digo, hola a los bosques, hoy, por ser, mal amigo, por tu querer, querer tratar, los amigos tuyos, tratar, de meterlo a todo, en un saco, y no valorar, Santiago Matías, Santiago Matías, tienes tu corazón vacío, de verdad, por tu corazón, no corre sangre, si no, si no, sabe que, Gatorade, Gatorade del color rojo, porque yo hay rojo, hay naranja, hay de men, de vainas, de todos los colores, pero no es sangre, tú no padeces, ni sientes, ni valoras nada, así que los poques, te retiro mi amistad, coño. ¡Gatorade del color rojo!